Hola, bienvenidos a Gato Caminante Si quieren saber como se hace este rascador quédense hasta el final porque les tendremos una sorpresa Materiales Bueno, primero tomamos nuestro cartón y lo primero que deben de fijarse es de que estos bordes estén de este lado porque se va a cortar de este lado, ya que de este lado que se puede ver aquí no nos sirve Bueno, procederemos a cortarlo El largo de esto es aproximadamente de 30 centímetros y de ancho va a ser de la regla de unos 3 centímetros aproximadamente Es importante que el cúter esté afilado para poder hacer cortes rápidos y exactos y nos queda así Aproximadamente debemos de hacer unos 3 o 4 no, unos 30 o unos 20 para poder hacer el rascador Ya que hayan cortado todas sus piezas vamos a unirlas todas así para ver el tamaño que más o menos nos queda aproximadamente Después Al tener todas estas piezas procederemos a medirlas Y apretando esto apretándolas sacaremos el tamaño del rascador por ejemplo este mide 31 centímetros yo ya me adelanté y me puse a cortar las otras piezas y mide esto igual un poco más de 31 centímetros para poder hacer los laterales y tienen que ser dos una de estas y una de estas que van a ir aquí así Ya que las tengamos procederemos a a pegar cada una de estas con un poco de silicón frío o caliente del que ustedes prefieren una sola gota de silicón y tenemos que fijarnos que quede bien alineado y así lo haremos con todas las tablitas solamente una para no desperdiciar tanto Cuando vayamos haciendo esto hay que ir a alinearlo un poco así para que no nos quede chueco y así lo haremos con todas las que están aquí Ya que hayamos pegado todas las tablitas procederemos a pegar estas dos Aquí es importante ponerle bastante silicón ya que estas sostendrán todas las orillas Aquí en esto Queda así y lo embarramos solamente muy poco para que pueda alcanzar todas las demás piezas y procederemos a pegarlo Tiene que quedar sobrando este pedazo y este pedazo y presionaremos hasta que se pegue un poco y lo haremos con la otra esquina Si les quedan si les quedan bordecitos no importa porque abajo va a ir otra pieza que sostendrá todo esto Igual solo lo embarraremos un poco y pegaremos que sobre no importa que sobre de un lado más que otro lo levantaremos para que haga mejor presión Ya que esté todo pegado completamente seco vamos a proceder a medir todo junto por ejemplo este mide 28.7 por 31 tomaremos tomaremos otro cartón más grande que el rascador y plantaremos la figura aquí para posteriormente ponerlo aquí y sea nuestra base del rascador ya con eso finalizaríamos todo ya que se haya cortado este a la medida de tu caja ahora sí procederemos a quitarle estas esquinas y ya sea con unas tijeras o con el mismo cútero a mí se me hizo más fácil con esas tijeras y ahora sí tendremos que pegar nuestro rascador a su base esto es para que no se vaya a mover en el momento de que el guatito se quiera subir o rascarlo y sirve como base y ahora sí procederemos a poner mucho bueno no mucho sino a poner este bastante silicón frío o caliente y solamente embarraremos solo un poco no mucho y ahora sí a pegarlo y solamente nos recargaremos un poco aquí para que nuestro rascador quede perfectamente pegado y bueno es así como nos queda estos rascadores los pueden encontrar en centros comerciales 300 pesos o 90 pesos a lo mucho y bueno esto es una forma de reciclar y de hacerlo tú mismo para tu propia mascota y listo tenemos nuestro propio rascador si llegaste hasta aquí puedes participar para llevarte este rascador lo único que debes de hacer es suscribirte darle me gusta y dejarnos un comentario sobre que te apareció el video el comentario que tenga más likes es el que se lleve el rascador bueno por nuestra parte ha sido todo nos vemos en el próximo video adiós